de la economía al alcance de su batalla. Estos son los temas claves para hoy. El ministro de transporte confirma cobro de valorización para predios. El ministro Camargo advirtió que eventualmente se podría suspender el alza a los pajes que está pendiente el anuncio. Generó revuelo en diferentes sectores. Analizaremos el tema esta noche con el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Buenas noticias para los usuarios de Bancolombia. La entidad financiera anunció que ya no cobrará las comisiones a sus clientes cuando transfieran dinero a Neki. Les contamos cómo está el panorama del uso de billeteras digitales en nuestro país. Acciones de Nutresa se suspenden en la bolsa de valores. La superintendencia financiera ordenó la medida para dar lugar a la realización de oferta pública de adquisición de acciones ordinarias de esta empresa. Víctor Grosso nos trae los detalles. Comenzamos esta emisión de signo pesos hablando de los recientes anuncios del ministro de transporte William Camargo en los que señaló que evalúan implementar cobros de valorización para financiar grandes concesiones de infraestructura. La razón es que el 70 por ciento de los proyectos tiene problemas de financiación. El ministro de transporte estuvo esta mañana en nuestra emisión de caracol ahora refiriéndose a este tema y manifestó que más de 40 concesiones viales tienen problemas de ejecución. Escuchemos lo que dijo. Efectivamente permite que las obras que realiza el estado puedan distribuir su costo total o parcialmente en función de la capacidad de pago en las zonas de influencia. Este es un mecanismo que el INVIAS y la ANI tienen y que no estaba utilizándose porque había sido sustraído del ordenamiento jurídico por una decisión del consejo de estado, no me fue a la memoria, por algo que se denominaba sistema y método, que ya se ajustó. El gobierno anterior nos lo dejó firmado y eso nos habilita a nosotros. Ya hay un equipo trabajando sobre eso prácticamente desde inicio de gobierno empezamos esa tarea. Eso implica crear capacidades en la ANI y en el vías que no las tenían, apoyarnos en el IDU que tiene experiencia en ese ejercicio y obviamente en marcos conceptuales de otras ciudades y departamentos que lo han desarrollado. Podría ser, es parte de lo que revisamos en función obviamente de los recursos que podamos recaudar, porque en la práctica la operación y mantenimiento de las obras se debe cubrir una parte con peaje y en la medida que tengamos algún déficit tenemos que mirar cómo se cubre. En últimas, la obra incorpora unos componentes asociados a su ejecución completa, la construcción y la operación y mantenimiento, además de las etapas de preinversión. Todos estos componentes los cubren estas tres fuentes, la valorización, los peajes y el presupuesto de la nación. Ahora vamos con el análisis de esas propuestas y lo que implican. El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, me placer saludarnos. Bueno, ya después de haber escuchado al ministro de Transporte, según él, el alza de los peajes planado para julio quedaría en veremos. Si fuese así, ¿qué efectos tendría, ex ministro? Bueno, este manejo de los peajes ha sido bastante errático por parte del gobierno últimamente. En primer lugar, los correspondientes a los ajustes desde el mil veintitrés fueron suspendidos intempestivamente a comienzos del año pasado. Como los peajes es una de las fuentes de financiación que tienen los concesionarios, convenidas por decretos, por contratos en firme, suspender los peajes, pues implica un cargo financiero a cargo del Estado. El año pasado el gobierno tuvo que resarcir a los concesionarios en una suma de casi un billón de pesos por esa suspensión que hizo y además para evitar que este costo se siguiera arrastrando a través del tiempo, tuvo que hacer un ajuste en los salarios a comienzos de este año del orden del 13%. O sea, no hacerlos los ajustes señalados en los contratos, en los peajes, se vuelve una carga muy onerosa para el Estado, además de que crea desconfianza entre la comunidad inversionista. Y a esto le asumimos ahora la incertidumbre que sale de las últimas declaraciones del ministro de transporte, de que el ajuste correspondiente al 2024 también está incierto, a pesar de que se había anunciado, pues vemos que se va a poder, que se va a repetir en este año el diacrucis financiero para el Estado que se ocasionó en el año 2023, es decir, grandes resarcimientos a cargo del Estado para, por razón de la suspensión de los PEA. Perfecto, exministro. El ministro Camargo habla de modificar la entrega también de vigencias futuras para que no haya dineros congelados en obras que no avanzan. ¿Usted ve en riesgo poder seguir respetando estas vigencias futuras ya expedidas o si se continuaría expidiendo hacia el futuro? Bueno, pues si se respetan las vigencias futuras ya expedidas, las nuevas pueden tener unas cláusulas en donde se evite al máximo que se acumulen recursos que no se traduzcan en avance de obras. Eso está bien. De manera que aquí lo importante es que no vaya a sombrear la duda de que sobre las vigencias ya expedidas se puede haber una revisión, como en algún momento lo va a entender el ministro de Hacienda, pero parece ser que esa posibilidad ya ha sido superada. Perfecto. También el ministro habló sobre las figuras de peajes también de las vigencias futuras y que al parecer podrían sustituir por cobros de valorización. ¿Esta medida sí se beneficiaría realmente las concesiones y sobre todo a los colombianos, exministro? La valorización es efectivamente un mecanismo de financiación que poco se ha explorado en Colombia y que podría tener una aplicación. Y en la medida en que tenga una aplicación, valorización para financiar con recursos captados a través de la valorización, el costo parcial al menos de estas grandes obras públicas puede ser un alivio del presupuesto, pero tengamos presente que montar un mecanismo de valorizaciones a lo largo y ancho del país, en todas las franjas que acompañan la construcción de las grandes carreteras, que es a donde se iría a aplicar la valorización, el reajuste de los catastros correspondientes para que sea efectivo. Y la aclimatación política y jurídica de esta medida es algo que va a tomar su tiempo. Yo diría que va a tomar años, de manera porque estamos hablando de acompañar la gran desarrollo vial del país de valorizaciones al lado y lado por millares, por miles de kilómetros. De manera que sí, conceptualmente, la valorización puede aliviar un poco los costos que está asumiendo el sector público, pero no creo que vaya a haber coincidencia cronológica en el tiempo. Entre el momento que se adelanten todas estas valorizaciones, sí simultáneamente se han suspendido los mecanismos de vigencias futuras o de peajes, que son los que han venido acompañando la participación del sector público en los APPs de vías troncales de cuarta generación. Es ministro, en conclusión, si esta medida se da como posiblemente lo ha dicho el ministro de transporte, el país se enfrentaría o no problemas para atraer más inversión, ¿usted qué opina? No, la valorización de suyo no genera dificultades con la atracción de la inversión, lo que genera son las fricciones políticas regionales muy fuertes que un sistema muy profundo de valorización implica, pero no ahuyenta la inversión. Lo que ahuyenta la inversión nacional y extranjera de bancos y de inversionistas es o que se vayan a desconocer las vigencias futuras ya extendidas y formalizadas o que se vaya a presentar la supresión de los peajes antes de que la fórmula de recambio, que es la valorización, esté lista y operativa. Exministro, muchas gracias por acompañarnos en Signo Pesos para analizar estos temas. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, esperen por qué Bancolombia decidió hacer un reversazo en los cobros para transferir Neki para los usuarios. Paola Sierra nos cuenta en minutos. Y a esta hora le doy la bienvenida a nuestro compañero Víctor Grosso, muy buenas noches. Laura, buenas noches, ¿cómo va todo? Bueno, hay muchas noticias efectivamente económicas y usted nos trae detalles sobre la suspensión de acción de Nutresa en la Bolsa de Valores. ¿Qué fue lo que pasó, Víctor? A ver, Laura, todo esto está relacionado con ese acuerdo al que llegaron el año pasado, de un lado el grupo Gilinski con sus socios árabes y de otro lado el grupo empresarial antioqueño para después de varias OPA consecutivas, pues que los Gilinski con los árabes se quedaran con el control de Nutresa, pero se salieran de Sura y de otro lado el grupo empresarial antioqueño entregar a sus acciones de Nutresa a cambio de quedarse pues con el control de Sura y de Argos. Todo esto hace parte de ese proceso que tiene, digamos, tres pasos fundamentales. El primero, un intercambio de acciones, gran intercambio de acciones entre todos estos, digamos, grandes inversionistas y socios. El segundo, una OPA dirigida a los accionistas minoritarios de Nutresa y el tercer paso, un segundo intercambio de acciones. Ese primer intercambio de acciones ya se realizó, ya el grupo Gilinski tomó el control de Nutresa, ya inclusive eligió una junta directiva dentro de esta compañía, toda el grupo Gilinski y bueno, ya se hizo como ese primer intercambio de acciones. El segundo paso es el que está arrancando hoy y es lanzar una OPA por Nutresa para que participen todos los accionistas minoritarios de este mega negocio. Y estos son como los datos que tenemos sobre esa OPA y por eso se tiene que suspender la acción de Nutresa en la Bolsa de Valores de Colombia, mientras se conocen todos esos detalles sobre esta oferta pública de adquisición. Básicamente, todos estos grandes accionistas van a pagarles a los dueños minoritarios de Nutresa, a los accionistas minoritarios, 12 dólares por cada acción del grupo Nutresa. Con esta OPA, ellos quieren quedarse hasta con el 23,10 por ciento del grupo Nutresa, que es esa participación que todavía no está en manos ni de los Gilinski ni de los árabes. Y si todos esos accionistas minoritarios, chiquiticos, deciden vender sus acciones, pues básicamente estaríamos hablando de una transacción de unos 1,300 millones de dólares. Faltan unos detalles a través de un aviso de oferta pública que se tiene que conocer en los próximos días para conocer las fechas y demás, pero ya está prácticamente arrancando esa OPA por Nutresa. Pues Víctor, muchas gracias por acompañarnos y explicarnos sobre el control de Nutresa. Efectivamente, también hay otras noticias económicas que ahora lo invito a ver la siguiente nota, pues cada vez son más personas las que usan las billeteras digitales para manejar el dinero de forma más eficiente y con las razones que desde seguridad hasta el control de las finanzas. Les contamos cuál es el panorama de estos productos en el país y cómo sacarles provecho, Víctor. Veamos. Bancolombia dio marcha atrás. El banco más grande del país ya no cobrará por las transferencias Anequi para los nuevos usuarios y además devolverá el dinero que fue cobrado. El presidente de Colombia, Fintech, aseguró que uno de los retos es que todas las billeteras digitales sean gratuitas. Los costos de transferir dinero entre las billeteras tienen que ser gratuitos para las personas. Si nosotros nos vamos a ver lo que se logró en Brasil, las transferencias entre personas se volvieron gratuitas a través del sistema de pagos de PIX y eso hace que la gente pueda hacer transacciones muy pequeñas sin costo alguno, beneficiándolos con la disponibilidad inmediata de los fondos. Hoy hay más de 20 billeteras digitales en el país, entre ellas Neki, David Plata, Walá, Dale, Movi y Lulo. Y es que detrás de la creciente acogida de las billeteras digitales hay muchas razones. Siento que es una plataforma que está disponible para cualquier persona mucho más fácil. Porque me parece que generan seguridad para uno, no tener que andar con plata en efectivo. Por el tema higiénico, sobre todo después del tema de la pandemia, digamos como que el tema de tocar dinero ya se volvió como un poco más raro. Y sí, por la facilidad. El mayor control sobre las finanzas personales es otra razón. En efectivo se me va muy rápido la plata y siento que es más seguro en la billetera digital. Me cuesta mucho ahorrar, pues es más difícil sacar la plata de ahí que de la billetera. Entonces es más sencillo ahorrar de esa manera. Hoy cerca de 33 millones de personas en el país tienen al menos una billetera virtual. Tienen que entrar en esta economía digital por eso, sobre todo los más informales y los más vulnerables, no solo por la seguridad, sino por crear esos hábitos de consumo y poder acceder muy prontamente a los productos de crédito. Y los expertos también la recomiendan como método de ahorro. Aprovechar las tasas de interés que en estos momentos se encuentran en niveles bastante elevados y transformar ese ahorro en inversión intentando sacar una mayor rentabilidad. El uso de billeteras digitales está en auge, por eso desde el Banco de la República ya trabajan en el sistema de pagos integrado y en tiempo real, lo que beneficiaría a todos los usuarios a partir del 2025. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Los colombianos están en la segunda posición de los habitantes que más madrugan. Según el ranking hecho por World Index, los países más madrugadores son en el primer lugar Sudáfrica a las 6 y 24 de la mañana se levantan. El segundo, por supuesto, Colombia a las 6 y 31 de la mañana y el tercero, Costa Rica a las 6 y 38 de la mañana. Entre los menos madrugadores está Turquía a las 8 y 2 de la mañana, España a las 8 y 5 de la mañana, Arabia Saudita a las 8 y 27 de la mañana. Así terminamos por hoy y los esperamos mañana con una nueva emisión con toda la información económica que usted necesita saber. Esto fue Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.